Gana un videoboot con Belán Casado Solo debes seguir los siguientes pasos Suscríbete a nuestro canal de Youtube Belán Casado Dale like a este video Y menciona a 4 amigos en esta publicación Y por último, comparta el video Y así estarás concursando por un videoboot profesional Luce como una modelo Con Belán Casado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!